¡Léctor! ¡Quieto ahí! ¡Date la vuelta! ¡Anda! ¡Date la vuelta! ¡Sum! ¡Madre! ¿Daniel? ¡Mi hijo! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor chiquito! ¡Venga, hace mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Despierta! ¡Perdón! Ya todo acabó, ¿eh? ¡No puedo hacer nada! ¡Quieto! ¡Para que las manos se arraparan, mamita! ¡Quítate! ¡La mano está apretando la pistola! ¡Suéltala! ¡Estás detenido, imbécil! ¡Visenta! ¡Visenta, llévate a tu hijo! ¡Vete! ¡Vete, mi amor! ¡No, no, no! ¡Te muevas! ¡Gracias! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Quieto, cabrón! ¡Pásame la otra mano! ¡Otra mano, cabrón! ¡Te muevas!